A ver, espera a la derecha, a la derecha, tiradme una granada de humo, saco todo, ¿eh? Espera, espera, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy un poco más lento. I'm inundant. No tengo nada de humo. I'm inundant. No tengo nada de humo. Smoke out! TENTIO! Corre! Aaaaaah! ¡Ah! 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 ¡Mio, mio! ¡No me lo quité! ¡Somebody! ¡No! ¡Que me la ha derivado, coño! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Es mío, es mío! ¡No me lo quité! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Punto, Neo! ¡Mio! ¡Jajaja! ¡Es cada vez lo hico! ¡Estoy brindando, es mío, es mío!